Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Annalie Palomino y vamos a continuar con la actividad de hoy. Recuerden que estamos trabajando la experiencia de aprendizaje número 6, descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. El título de la actividad es, conozco el espacio peruano a partir de sus viajeros la fresa y el chuño. Así que vamos a trabajar en esta actividad en el área de comunicación, pero para continuar con la actividad que iniciamos el día de ayer, vamos a realizar esta siguiente actividad, causas y efectos de los fenómenos naturales. Así que vamos a comenzar, tienes que tener tus materiales listos. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? Aprenderás sobre las relaciones de causa y efecto en el proceso de cultivo y producción de alimentos. ¿Y qué debes de tomar en cuenta para lograr tu aprendizaje? Explicar cómo se producen los fenómenos naturales y cuál es su relación con los cambios en el ambiente. Así es chicos y chicas, así que vamos a conocer sobre esto más adelante. En nuestro entorno a diario suceden una serie de situaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que ocurren por alguna razón. La naturaleza a través de fenómenos naturales como los movimientos de tierra, los vientos, el frío, las lluvias, las heladas, etc. Nos muestran su potencial e invitan a convivir en armonía con ella. Por eso debemos estudiar, conocer y entender los diferentes fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor. Respetándolos como parte importante de nuestras vidas. Desde la ciencia se busca observar y explicar la razón por la que algo sucede, tanto en la naturaleza como en nuestro quehacer diario. La razón por la que sucede una acción u obra es la causa y el hecho que provoca se le llama efecto. Observa el siguiente diálogo, reflexiona sobre cuáles son los sucesos, es un efecto y cuál de ellos es la causa por la que ocurre. Así que vamos a leer. Laura, tus tíos están muy preocupados ya que las heladas están afectando sus cultivos de papa y quinoa. Uy, eso impedirá el normal crecimiento de las plantas o causará un daño severo. Muy bien, hemos leído la conversación entre la mamá y Laura, su hija. Están hablando sobre las heladas, ¿no? Un problema que hay en nuestro medio ambiente sobre las heladas, un fenómeno que afecta a nuestro vivir. En este caso están hablando que van a afectar, dice, a los tíos de Laura, las heladas. ¿Han averiguado qué son las heladas? Pon en pausa el video y busca información sobre este fenómeno natural. También podemos ver que Laura da explicación de lo que va a afectar esto que va a suceder sobre la helada y dice que impedirá el normal crecimiento de las plantas y también causará daños severos. Bien, ahora vamos a identificar entonces cuál es el efecto, qué es lo que ocurrirá y también la causa que va a provocar el efecto. Que sería la pregunta, ¿por qué ocurrirá? Entonces, identificamos aquí el efecto y la causa que lo ha provocado. En este caso sería el efecto impedirá el normal crecimiento de las plantas, ¿no? O también dañará o causará un daño severo, dice, ¿no? Esos son los efectos que nos menciona Laura. Y la causa, ¿qué es lo que va a provocar este efecto? Lo que habló su mamá, ¿no? Sobre las heladas. Esta sería la causa que va a provocar este efecto. Ahora, reflexiona y escribe lo que sucede cuando hace frío y no nos abrigamos. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que sucede? Nos agripamos, nos enfermamos, se baja la temperatura de nuestro cuerpo, sentimos escalos fríos. Varias cosas pueden suceder, ¿no? Varias enfermedades. Entonces, ustedes van a escribir allí en ese recuadro todo aquello que puede ocurrir si es que hace frío y no nos abrigamos. Ahora, reflexiona y escribe, ¿por qué sucede esto que acabas de anotar? Recuerden, chicos, que ustedes van a investigar. No solamente decirlo de lo que ustedes imaginan o de lo que ustedes saben. Hay que averiguar también. Entonces, van a ir a buscar en libros y revistas, por ejemplo, ¿por qué nos da gripe? ¿Por qué nos da asma? ¿Por qué nos da escalofríos? ¿No? Entonces, ustedes van a responder a esta pregunta, ¿no? Reflexionando. Entonces, aquí, en este siguiente recuadro, van a anotar por qué razones es que les da la gripe, le da asma, ¿por qué? ¿Ya? Muy bien, chicos. Acá yo les he colocado un ejemplo nada más, pero recuerden que ustedes son los que tienen que investigar. Ah, y recuerden, chicos, que no solamente se trata de completar el cuadrito. Si no te alcanza y tu información es más amplia, puedes elaborar o escribir en una hoja más amplia. Muy bien, continuamos. ¿Sabías que? Causa se denomina así al origen, comienzo o principio de algo. Es conocida también como antecedente y es el motivo por el cual sucede algo. El efecto es lo que se deriva de una causa, es decir, el resultado, fin o conclusión de una causa. Al efecto también se le conoce como consecuencia y es el suceso que resulta de una causa. Si no lo has entendido, vuelve a leer el texto y vamos a definirlo un poquito más para comprender a lo que se refiere con estas imágenes. En tu investigación sobre los fenómenos de la naturaleza, debes revisar información de diversas fuentes con carácter confiable de manera que contesten las siguientes preguntas, porque vas a averiguar sobre los fenómenos naturales. Así que vamos a continuar. Vamos a ver, chicos, aquí hay preguntas que nos van a aclarar a nosotros el suceso, lo ocurrido, ¿no? Que sería la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es el suceso ocurrido? Por ejemplo, en esta tabla nosotros podemos ver que el suceso es un incendio forestal, ¿no? Es un fenómeno natural que ocurre. Entonces, esto es el suceso, un incendio forestal. Se están quemando las plantas. Pero, ¿por qué ocurrió este incendio forestal? Entonces, aquí están las causas. ¿Por qué ocurrió? Por la quema de basura. Por quemar basura, se empezó a incendiar demasiado y llegó a las partes de las plantas y provocó un incendio forestal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después de haberse quemado las plantas? Ese suceso, después de haber ocurrido el suceso. Las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que trajo, que también son llamados efectos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Problemas de respiración en las personas, irritación de los ojos y contaminación ambiental. Bien, entonces, a través de las imágenes también lo podemos explicar. El suceso fue el incendio forestal. ¿Por qué ocurrió esto? Por la quema de basura que comenzó alguien, ¿no? Y o también, así de tanta calor que ocurre, también, ¿no? También puede ocurrir. Bien, ahora, esta fue la causa. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Son las enfermedades causadas por la contaminación que esto provoca. Entonces, podrían ser las enfermedades respiratorias, enfermedades virales, conjuntivitis, sinusitis, y todo esto, chicos, pueden ser las consecuencias y efectos a este desastre o fenómeno natural que se ha ocasionado. En este caso sería un fenómeno provocado, ¿no? No sería un fenómeno natural. Pero sí hay incendios forestales que son provocados naturalmente por el calentamiento mismo del ambiente. Ahora sabemos que las causas o antecedentes son los hechos iniciales que dan origen a otros acontecimientos llamados efectos o también consecuencias. En tus lecturas vas a observar la sucesión de los hechos y esto te permitirá percibir que cada acción está vinculada con otra. Conectores de causa y efecto Vamos a ver, chicos, un poco de los conectores sobre causa y efecto y a lo que se interpreta porque a veces leemos textos y no sabemos por qué están esos conectores. Cuando explicamos también escribimos o ustedes le mandan escribir algún texto, dicen, escriban con conectores. Ahora van a aprender un poco más sobre los conectores. En este caso van a aprender sobre los conectores de causa y conectores de efecto. Bien, en un texto la relación causa-efecto se manifiesta en la coherencia, cohesión, adecuación, etc. La presencia de conectores también nos permite establecer y reconocer esta relación. Entre los conectores de causa tenemos a causa-de, con motivo-de, dado-que, en vista-de, ya-que, por, porque, pues, puesto-que. ¿Qué es lo que nos manifiesta la causa de algo? ¿Ya? Quizás todavía no lo entiende. Ahorita vamos a dar ejemplos para que puedan comprenderlo. En los conectores de efecto serían así que, con que, de manera que, de modo que, de suerte que, entonces, en consecuencia, luego, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, pues, tan y tanto que. En este caso serían conectores donde al momento de escribir o de hablar, vas a utilizar esto para explicar las consecuencias, mientras que, estas palabras las vas a utilizar para explicar la causa. Muy bien. Ahora vamos a escribir ejemplos y aquí están escritos y vamos a leerlo. Por ejemplo, para explicar una causa, utilizamos el conector de causa, que sería a causa de. Y escribimos una oración. Quedan pocos especímenes a causa de la contaminación. ¿Ven? Se dieron cuenta que este conector a causa de me explicó, ¿no? La causa por la que ocurre que quedan pocos especímenes. ¿Qué sería la contaminación, la causa? Siguiente. Con motivo de. Invitaron a sus amigos con motivo de su aniversario. Otro ejemplo de causa. Como hay aniversario, es por ese motivo que se invitaron a sus amigos. ¿Ven? Se dan cuenta en las oraciones al momento de nosotros explicar, utilizamos estos conectores. Son muy necesarios para escribir con coherencia, con cohesión y que sea adecuado al entendimiento de las personas. Vamos a seguir dando ejemplos. Dado que, dado que las pruebas han sido refutadas, no podemos llegar a un veredicto. En vista de, en vista de ello, es necesario hacer algo. Ya que, podemos relajarnos ya que la cena está lista. Por, estaban muy contentos por su llegada. ¿Por qué? Guardó la foto porque mostraba todo el paisaje. Recuerden, chicos, que esta es la palabra porque, no es la palabra por qué. ¿Ya? Esta es la palabra por qué, que da una explicación de causa. Pues, debemos irnos, pues los niños ya están cansados. Puesto que, puesto que, el vestido es antiguo, le haremos arreglos. Ahora vamos a ver ejemplos con conectores de efecto. Así que, estudiaste, así que, probablemente, aprobarás. con que, ya es la hora con que vámonos. De manera que, de modo que, de suerte que. Un ejemplo nada más vamos a colocar. El asunto está terminado, de modo que, lo archivamos. Entonces, si llueve, entonces, no podré ir a la fiesta. En consecuencia, María comió mucho helado y, en consecuencia, comenzó a dolerle la panza. Luego, la ambulancia llegó luego de varias horas. Por consiguiente, por tanto, y, por lo tanto, un solo ejemplo, es demasiado tarde, por lo tanto, debemos apurarnos. Pues, mi sobrino está feliz, pues, tiene zapatos nuevos. Tan, tanto, y que. Hablaba tan rápido que no le entendía. ¿Vieron? Son conectores de efecto, ya, lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir. o las consecuencias de algo. Mientras que el otro menciona las causas, lo que provoca, ¿ya? Muy bien, chicos, si ustedes han comprendido esto, felicitaciones. También pueden buscar en internet o en sus libros de comunicación para que puedan darse cuenta de cómo se utilizan estos conectores al momento de escribir. así también cuando ustedes lean textos van a saber por qué se pronuncian o están escritas estas palabras, ya que les estará dando los conectores y se les estará explicando las causas y los efectos. Una vez visto lo anterior, no resultará fácil hallar las relaciones de causa y efecto en un texto, pues bastará con buscar la presencia de los nexos indicados. A continuación, veamos un ejemplo. Lee el siguiente texto. Las heladas causas y efectos. Uno de los fenómenos naturales que afecta a las zonas altoandinas son las heladas, dado que la temperatura del aire desciende a cero grados centígrados o valores menores en ciertos meses del año. En nuestro país existen regiones de la sierra donde la temperatura mínima normal es debajo de cero grados centígrados. El peligro se presenta cuando la temperatura desciende por debajo de sus valores normales. La helada agrometeorológica es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos para los cultivos y en consecuencia mata los tejidos de los vegetales. Esto depende del nivel crítico de temperatura de cada cultivo que puede ser mayor de cero grados centígrados. Las heladas se dan con cielo despejado o escasa nubosidad. El descenso de la temperatura se registra en horas de la noche o madrugada. Sus efectos en agricultura son catastróficos pues a las bajas temperaturas del aire se supone el efecto del viento que llega muy frío y seco robando el calor a los tallos y plantas los cuales toman un aspecto negro al marchitarse de ahí el nombre de heladas negras con que normalmente se designa. Muy bien chicos entre paréntesis podemos encontrar quienes son los que mencionaron estas citas García en 1962 en su libro y en la página número 8 también en Baeza de 1993 página 39 y citas tomadas de Rosales y Caminata en 2015 página 3 ahí está descrito pero si aquí podemos encontrar entonces conectores chicos ya por ejemplo aquí uno un conector en consecuencia por eso les decía que tenían que aprenderse a los conectores para poder entender el texto bien chicos ahora sí vamos a continuar de qué nos habló entonces de las heladas de las causas y los efectos que produce ahora a partir del texto leído vas a completar el siguiente cuadro no te copies de lo que voy a hacer ya tú solo vas a hacer tu propio cuadro vas a escribir el suceso vas a leer el texto y vas a identificar las causas y también los efectos nuevamente te repito no te copies de mí ya porque yo quizás no lo he hecho bien así que tú tú mismo vas a ir al texto y vas a identificar ese conector de causa y el conector de efecto para que puedas escribir correctamente y vas a identificar entonces el suceso que serían las heladas agrometeorológicas identifica también las causas identificando el conector en el texto y por último vas a identificar los efectos que se presentan en el texto ya los efectos y vas a identificar también los conectores de efecto para que puedas identificarlos y vas a escribir allí lo que produce lee el recurso podremos aprovechar los fenómenos naturales de nuestra comunidad para informarte sobre otras formas en las que se pueden aprovechar los fenómenos naturales en beneficio de las familias y la comunidad así es chicos vamos a leer este texto entonces para que ustedes puedan entenderlo mejor porque aún las actividades no ha terminado recién estamos iniciando podremos aprovechar los fenómenos naturales de nuestra comunidad esta es una pregunta que se nos plantea ustedes que dicen se podrán aprovechar estos fenómenos naturales que ocurren en nuestra zona en la zona en que vivimos para mejorar nuestra calidad de vida te invitamos a deducir información del texto para determinar el fenómeno natural y proponer estrategias para aprovecharlo en beneficio personal familiar o comunal observa lo que Alicia está presentando a su familia miren chicos esta es la presentación que Alicia está presentando a sus familias que es lo que ella ha visto ha identificado primero los fenómenos naturales que ocurren en su comunidad tú también vas a hacer lo mismo vas a identificar y en una hoja vas a escribir todos los fenómenos naturales que ocurran cerca de tu comunidad por ejemplo los sismos que en la provincia de Ica en el departamento de Ica tenemos bastante sismo se mueve la tierra cada cierto tiempo yogya alut inundación sequía helada ustedes pueden buscar también todas estas informaciones en internet o en sus libros que tengan en casa tormenta eléctrica granizada fuertes vientos y listo aquí hemos leído entonces todos los fenómenos naturales que Alicia identificó en su comunidad ahora responde realmente las siguientes preguntas a ver respondemos que actividad realiza Alicia a identificar los fenómenos naturales en su comunidad no esa fue la actividad que ella ha realizado que fenómenos naturales ocurren en su localidad todas las ya mencionadas que fenómenos naturales pueden ser aprovechados en beneficio de las personas y de la comunidad a ver ustedes que creen como pueden utilizar por ejemplo acá tenemos lo que son fuertes vientos no eso es lo que ocurre en su comunidad de Alicia como podríamos aprovechar fuertes vientos por ejemplo se pueden utilizar en la energía eólica que es energía provocada por el viento puede ser beneficioso para nuestra comunidad entonces ya no utilizaríamos quizás la energía hidráulica sino la energía eólica que también es beneficioso para nosotros así de esta manera vas a identificar tú los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y vas a buscar de qué manera podemos cambiar ese fenómeno y utilizarla en beneficio de nuestra comunidad de nosotros o de nuestra familia también ¿no? ¿qué fenómenos naturales conoces? pues hoy vas a conocer aún más porque vas a investigar sobre estos fenómenos naturales para que puedas identificar los beneficios que tú puedes transformar y sacar provecho de estos fenómenos naturales antes de leer ahora vamos a leer este texto chicos ¿ya? observa el texto que leerás luego oralmente responde a las siguientes preguntas observemos primero nos dice que debemos de observar no leemos nada estamos observando las imágenes aquí hay niños bueno están conversando porque se le ve los globos del diálogo hay letras hay texto entonces ahora si respondemos a las preguntas no hemos leído nada solo el título a ver leamos el título dice las heladas nos afectan pero podemos aprovecharlas muy bien ya hemos leído solamente el título ahora vamos a responder a estas preguntas ¿de qué tratará el texto? muy bien chicos tratará sobre las heladas de cómo afectan a la comunidad y cómo también podemos aprovecharlas muy bien ¿a quiénes estará dirigido este texto? y ¿por qué? ¿a quiénes creen ustedes que estará dirigido el texto si ustedes son los que lo van a leer? muy bien estará dirigido a los estudiantes a los padres de familia a los docentes a los profesores y a todo aquel que necesite de esta información ¿cómo está organizada la información del texto? a ver está organizada por un título tiene texto tiene imágenes ¿no? tiene aquí también fotografías ¿no? imágenes dibujos para que ustedes puedan identificar información relevante y precisa muy bien chicos ahora sí comenzamos a leer cuando leas subraya las ideas o mensajes más importantes del texto vamos que tú puedas hacerlo si tú tienes la lectura en la mano ¿no? después de verlo impreso quizás puedes subrayar ¿ya? lo más importante del texto esto te ayudará a comprenderlo mucho mejor si no lo tienes anótalo en tu cuaderno o en tu hoja de rehuso que tengas en casa anota lo más importante del texto empezamos a leer entonces las heladas nos afectan pero podemos aprovecharlas las heladas se caracterizan por la disminución abrupta de las temperaturas en las zonas altoandinas y inician aproximadamente desde el mes de abril y culminan en septiembre muy bien hasta aquí hemos identificado la descripción de lo que es las heladas ahora ustedes van a identificar también lo mismo en su comunidad y van a dar una pequeña descripción y van a ver cómo organizar su texto porque van a tener que hacer esta información van a tener que plantear un fenómeno natural de su comunidad continuamos leyendo nuestra provincia está sufriendo por las heladas sí y nos perjudican en algunas actividades como la agricultura y la ganadería también en estos tiempos nosotros aprovechamos para preparar el chuño tanto para el consumo como para la venta Raúl dice sí sobre las paredes se pueden colocar paneles de policarbonato para que el calor ingrese y también habla José felizmente en algunos de nuestros hogares ya consideramos la técnica de casita caliente o ambiente térmico muy bien continuamos acá vemos la conversación que ellos han tenido y también observamos aquí las acciones que están realizando Raúl y su mamá a ver vamos a leer ya las poblaciones de estas zonas aprovechan las condiciones del clima para producir chuño que se elabora a partir de los tubérculos papas de la zona estos de 5 a 10 días son sometidos a congelación nocturna heladas y durante la mañana a la fuerte insolación radiación solar así obtienen el color negro característico de que nos está hablando entonces de la elaboración del chuño que está hecho de la papa que hay en la zona en esa zona entonces ellos al ponerlo en este proceso es que obtienen el chuño que viene a nuestros mercados y aquí les he colocado imágenes para que conozcan lo que es el chuño si es que ustedes no lo conocen que es son papas son papas que han sido colocadas al sol o también al frío a las heladas fuertes para que se conviertan en chuño este proceso lo hacen en la parte de la sierra así como vimos ayer que habíamos hablado en puno allá lo hacen esto en plena helada para que conservan así la papa y esto se convierte en alimento nutritivo para la población y pueden ser transportados en diferentes mercados que al consumirlo va a ser de beneficio para la población que es lo que han hecho ellos o la población de esta comunidad aprovechar este fenómeno natural que son las heladas para convertirlo en un beneficio de la comunidad ahora luego de leer responde a las siguientes preguntas aquí están las preguntas y ustedes van a anotar sus respuestas sobre qué fenómeno natural dialogan Ana Raúl José y Alicia ellos dialogan sobre las heladas que ocurren en su comunidad cuál es la característica de la helada la disminución abrupta de las temperaturas en las zonas altoandinas sobre qué conversan Raúl y José Raúl y José conversan sobre las acciones que pueden hacer para que no les afecte las heladas se acuerdan que ellos estaban conversando de las casitas térmicas qué le preocupa a Alicia a ella le preocupa que las heladas afecte las actividades productivas de la ganadería y también de la agricultura cuál es la opinión de Ana Ana que decía a ver revisen revisen sus textos ella opina que las heladas los afecta pero ellos aprovechan también estas heladas para beneficio propio según el texto cuál es el proceso que se sigue para obtener el chuño dice que las papas de 5 a 10 días están allí tendidas ¿no? bajo la congelación nocturna en las heladas ahí están sometidas las papas ¿no? así como ustedes vieron en la imagen y durante la mañana el sol también las da fuerte a las papas ¿no? hay sol bastante entonces en esa manera son fabricados lo que es el chuño y podemos tener un rico caldo blanco a base de chuño lee el comentario de Raúl sobre las heladas que ocurren en su localidad muchas veces las heladas nos benefician en mi localidad porque eliminan en parte algunas plagas que surgen en primavera y verano Raúl ha identificado que las heladas también es beneficioso para su comunidad ya que en verano y en primavera ocurren o este salen ¿no? plagas entonces al venir la helada provoca que estas plagas mueran y sean eliminadas muy bien Raúl por haber identificado el beneficio de la helada en tu comunidad que bien que Raúl haya hecho esto ahora ustedes van a hacer lo mismo que Raúl identificar el beneficio que puede provocar el fenómeno natural en tu comunidad ahora aplícalo aprendido según todo lo que hemos venido leyendo la información que hemos rescatado que hemos elaborado también de los textos ahora es tu turno de manera creativa piensa cómo aprovecharías el fenómeno natural de las heladas u otro que beneficia a tu familia o comunidad ahora nosotros nos vamos a ubicar en el departamento de Ica en la región Chala en en la comunidad donde tú vives entonces vas a ver y vas a averiguar también qué fenómenos naturales ocurren en tu comunidad puede ser fuertes vientos neblina también neblina terremotos también hay huaicos a ver qué otros fenómenos naturales hay ahora tú qué es lo que vas a hacer vas a dibujar y explicar el aprovechamiento del fenómeno natural que escogiste este cuadrito es solamente un ejemplo tú vas a agarrar una hoja pon ya o una hoja cuadriculada o una hoja que tengas a la mano y vas a dibujar ya lo más bonito que puedas explicando el aprovechamiento de este fenómeno natural para beneficio de tu comunidad ejemplo como nosotros vivimos aquí en la parte de neblina voy a colocar este ejemplo y es el fenómeno de las neblinas fenómeno natural que ocurre en las neblinas y qué es que estoy dibujando o colocando acá en esta imagen el atrapa atrapa nieblas así se llama ya el atrapa nieblas donde vamos a aprovechar el agua de las neblinas para reservarlas en depósito ahora tú piensa en un fenómeno natural y luego escribe así como acabamos de leer vamos a regresar a ver cómo este texto donde se explica sobre el fenómeno natural cómo son aprovechados y cuál es el beneficio que pueden utilizar la población de la misma manera vas a hacerlo pero en esta parte de la actividad y vas a escribir en una hoja y vas a escribir los beneficios que puedes aprovechar de esta de este fenómeno natural solamente vas a escoger uno así como en el texto solamente se habló de la helada tú también vas a hablar solamente de un fenómeno natural por ejemplo si hablas de el fenómeno natural de el sol no demasiada temperatura entonces también podemos utilizarlo en temporadas lo que es la energía calórica del sol entonces también ustedes pueden aprovechar estos fenómenos naturales que ocurren y vas a escribir primero describiendo este fenómeno natural y luego el beneficio que pueden hacer o pueden traer de este fenómeno ya del que pueden extraer muy bien ahora si chicos continuamos reflexiona sobre tus aprendizajes según el análisis del texto responde las siguientes preguntas las heladas nos afectan si nos afectan ahora tú escribe por qué nos afectan por qué nos afectan las heladas y nos perjudican tanto a nosotros como las plantas o también a los animales podemos aprovechar los fenómenos naturales ustedes qué dicen creen que si se puede utilizar los fenómenos naturales de qué manera también lo van a explicar como te habrán dado cuenta si bien los fenómenos naturales nos afectan también podemos aprovecharlos en beneficio de nuestra familia y comunidad en familia es importante tomar decisión de cómo aprovechar algunos fenómenos naturales ahora aplica lo aprendido puedes pedirle ayuda a tu familia también para que te pueda guiar para desarrollar esta actividad completa la siguiente tabla con información de situaciones que se producen en tu comunidad en las que identifiques el suceso las causas los efectos y cómo los aprovecha por ejemplo así como el primer cuadro que se les presentó de la misma manera ustedes van a identificar entonces el suceso ya que sería por ejemplo el terremoto demasiado el sol vientos fuertes paracas tantos fenómenos naturales que pueden ocurrir huaicos neblinas frío intensas lluvias luego van a escribir las causas que es lo que se provoca las causas qué consecuencias trajo los efectos de estos fenómenos por ejemplo aquí yo le he colocado un fenómeno que ocurrió yo estoy recordando ahora como ya estamos en el mes de agosto estamos recordando ese terremoto que ocurrió en el 2007 quizás ustedes estaban muy pequeñitos no recuerdan de repente algunos estaban recién nacidos el terremoto del 2007 ocurrió el 15 de agosto en el departamento de Ica afectando a las provincias a las provincias de Ica Pisco Chincha también llegó en parte del sur se sintieron movimientos fuertes en Lima también en Palpa también sintieron movimientos fuertes pero más afectados fueron Pisco Ica y Chincha ¿no? ¿por qué ocurrió? porque las placas tectónicas se movieron esas fueron las causas al moverse las placas tectónicas ocurrió el terremoto y las consecuencias fueron graves ¿cuáles fueron las consecuencias? casas derrumbadas muchos muertos apagón aislamiento por puentes caídos que hubo aquí pistas rajadas apagón total no había energía eléctrica no había fluido las calles también estaban llenas de polvos sucios piedras no había pase y un sinfín de consecuencias que ocurrió debido al terremoto ahora ustedes van a buscar información y van a agregar tres más ya tres informaciones más de lo que ha ocurrido en su ciudad en su comunidad van a escribir lo que ocurrió cuando ocurrió dónde ocurrió qué es lo que lo provocó y las consecuencias que ocurrieron debido a esto muy bien ahora aplica lo aprendido durante la presente experiencia de aprendizaje tienes que consultar diversos textos ahora cuando revises las diversas fuentes para realizar tus actividades anota la causalidad que sería la causa y efecto que encuentres pues te servirá para presentar tu propuesta miren chicos ahora que ustedes van a buscar información van a buscar en diarios revistas en internet quizás van a escribir van a buscar lo que es la causa y el efecto a a través de identificar los conectores ya los conectores para que puedas identificar causa y efecto y así puedas elaborar tu tablita de suceso causas y efectos de fenómenos naturales ya fenómenos naturales acá tienen que escribir fenómenos naturales muy bien ahora con tu familia dialoga con tus familiares sobre lo aprendido explícale lo que has aprendido ya explícale qué es la causa qué es una consecuencia por qué se le llama consecuencia y también se le puede llamar efectos explícale todo lo que has comprendido ahora así tú les enseñarás a ellos lo que has aprendido y reforzarás tu aprendizaje escribe ejemplos también no escribe ejemplos para que al momento de explicarle a tu familia ellos puedan comprenderte mejor y por último vamos a reflexionar con nuestros aprendizajes en base a estas tres preguntas lograste establecer las causas y los efectos en todas las lecturas qué fue lo más fácil y cómo te sentiste al desarrollar esta actividad qué fue lo más difícil y cómo te sentiste al desarrollar ahora sí guarda y organiza en tu portafolio todas tus actividades y recuerda que la evidencia es presentar la propuesta del aprovechamiento del fenómeno natural para beneficio de tu comunidad eso es lo que tienes que presentar el día de hoy y llegamos a la parte final de esta actividad espero haberte ayudado que hayas comprendido en el desarrollo de esta actividad y logres tus aprendizajes muchas gracias si no te has suscrito a mi canal suscríbete dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video y no te pierdas nada y regálame un me gusta si te ayudé un poquito en tus actividades chao chao